no 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 me voy a apagar te listo no no me voy listo te abren las puertas mi hija te abren las puertas te abren las puertas te abren las puertas acá no pasó nada que estás pasando que? ah me pica la madre Bambi, te estás pasando en la raya tararara por favor, serviste Bier te odio Andy chao, te dejamos atras, chao eh, no lo dijera, trap, por favor eso era el pitujo de la clase tú estás adelantada, si tuvieras que revisen los cajones ah ahora traspasó puertas Traspasamos puertas, yo tengo internet de la gaza Es un pata horrida y un pedo se me río Me conoce, me conoce, me conoce ¡No me conoce, no me conoce, no me conoce, no me conoce ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡No te cuentes me estando! ¡No te cuentes me estando! ¡No te cuentes me estando! ¿Qué es esto? ¿Qué esperaban? ¡Encontré una palanca! ¡Qué genial, amo mi vida! ¡Arroz, arroz, arroz! ¡Arroz! ¡No me quedo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡Qué guapo, crips! ¡Qué guapo, crips! ¡Qué guapo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡No me quedo, crips! ¡Me quedo, crips! ¡El karma por hacerme bullying! ¡¿El karma por hacerme bullying? ¡Alex, David, David! ¡Encontré David! ¡Encontré David! ¡Encontré David aquí! ¡Encontré David! te encontraste al de ahí, ah yo tengo al bambi, que pro, yo tengo al bambi en mi ah, Ash, otra vez, voy a correr por tu vida, es tu día de suerte aquí no puedo, 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 no puedo tengo al bambi, tengo al clon de bambi, yo también tengo al bambi, yo tengo al bambi uko del Hatsun, porque estas caminando�as no recently, de verdad, que tal si alguna cosa la cuatrita que hay es a ti y que estas por atrásernas Se nos murió mi mamá ¡Corre! ¡Corre! No miro nada, no miro nada ¡Corre! ¡Corre! ¡No! 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 ¡Corre! ¡Corre, man! ¡Vení, mamá! ¡Corre! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Vení acá! ¡Carada! ¡Que te vas a morir! ¡Te vas a morir, hija! Ya institutionus! ¡Me voy a matar también, mamá! ¡Tengo ya mi moquita! Váyanla Friday, monta ¡¿Por qué?! ¡Me van a hacer con el server! ¡Va por server! ¿Por qué me odia Amanda? ¿Por qué me odia? Dejemos atrás a Dave, vamos atrás a Dave. Ayuda, vi algo morado. Qué bueno, capaz es el William de... el... Pobrecita. Dame tu cosita, ja, ja, dame tu cosita, ja, dame tu cosita, ja, dame tu cosita. Spiderman. Arros, con leche. Yo tengo bien poquita vida. Mi mazo está esperando mi llamada. Hola. Cagas un poco. Adiós. Mirá una puerta, una puerta. Raspasé la puerta. Otra puerta, rápas la puerta. Me está matando ese aquodo, me está matando ese aquodo. Ah, encontré a chinese. A la avista. A la avista, a la avista David. A la avista David. A la avista David. A la avista David. ¿Dónde está el pendejo? Te he contado a David Te he contado a David Te he contado a David ¿Por qué agarra a David? David ya quiere que haga algo más ¡Vanita araña! Tengo miedo Yo también Conoce Conoce Casi me muero por tu culpa Casi me muero por tu culpa Si pero Casi me muero por tu culpa Arroz Con leche Tengo miedo de que mujer tenga araña Yo también Nunca reviso los cajones ¿Por qué la vida es así? Hay muchachos Miren atrás Miren atrás Miren ojo Ya lo vi No, no voy a pasar ahí Te atreves a pasar Que te chingue 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 Ya entre Enseñue osos Anda 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 No 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 puede No puede No puede No puede Que te chingue Que te chingue Eh Peor incluso Hola no andate para allá andate para allá no me... andate en tu lugar porque no habiste hola no, no vayas porque te vas a parecer al tipo negro con un ojo entonces esperemos a este el nego, el nego, no no arroz ah bailando con alegria no, todo bien se puede bailar acá ay iba a bailar a más harina se puede bailar se o no ay os調 bien plat Canada cachore 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 que no qué te hagas, chino vamos, vamos, vamos que se puede, espera le damos un ritual 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 satánico ritual satánico y que también cuando vuelo No me hagas luchas satánicos aquí Adiós banda Me voy, soy bautista Adiós Vámonos ¡Negro! 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 ¡Negro mucho más! ¡Méronos! ¡Corrales! 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 ¡Es que se bueno fue el de culo! ¡No! Jajajajaja ¿qué? El papá no me gustan, que estábamos ricos ¡Negro! ¡No! y nunca te vi sobrevivir en su vida suyo miramos mirame los ojos No Pinche nego de mierda Ojalá se jodan Ojalá lo manden de espantar ¿Va para bien? ¿Va para bien? ¿Qué quieres? Solo dije que me mires ¿Para aquí? ¿Por qué sí? Quería ver cuál pestañeaba Cuál pestañeaba primero A ver qué va Tú vas A ver, el qué pestaña El qué pestaña El qué pestaña Tú vas El qué pestaña Se va por la palanca Se va por la palanca El qué pipí por la palanca Seguimos así Todos pendejos El qué pestaña Lo El que vaya a buscar la palanca es fan de David ¡Qué trampa! ¡Qué trampa! ¡Qué hermosa! Por lo que dijiste tú es que ir a buscar la palanca Arroz con leche Lucas ¡Ah! ¡Ah! ¡Rush! ¡Eso te fue! ¡Eso es la Rush! ¡Rush! ¡No aparezcas! ¡Rush! ¡No aparezcas! ¡Rush! ¡No aparezcas! ¡Se viene la 50! ¡Se viene la 50! ¿Qué? ¡Se viene la 50! ¿Por qué la vienes así? ¡Se viene la 50! ¡Se viene la 50! ¡Se viene la 50! ¡Arroz! ¡Con leche! ¡Asterix! 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 ¡Ya! ¡Asterix! 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 ¡No! No, es venezolano Es venezolano Anda en las esquinas Anda en las esquinas Porque tú no harás nada Ok, tú no harás nada Es venezolano Porque acá, ponés en esa esquina Y no haces nada Porque es lo único que podés hacer Hola Hola No te vueltas No te vueltas Agurro te hablo, está bien Venezolano ¿Qué está lo haciendo? Me pongo acá para que no me mantis Uy, encontré uno Vení acá, vení acá, vení acá, que va a venir Vení acá ¡Vení acá! ¡Vení acá con la esquina, güey! Lleva un pinche bato Tengo miedo Tengo miedo Lleva un pinche bato Lleva un pinche bato Alguien 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 está feliz Por su vida No estoy feliz No te muevas No te muevas Que no te puede Te puede escuchar, güey No te muevas No te muevas Pero que si te mueres Te muero me matas No te muevas Tengo miedo Déjame No te muevas No te muevas A ver 4-4-5-5-6-1 4-4-5-5-5 Porque acaba de pintar No te muevas No vio la Prima de Pitcher Parken Está acá adelante ¡Córrele Pitcher Parken! Tengo Pucho vio Falta... 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 1, 2, 3, 4 El Prima de Pitcher Parken Falta 4... 4 libros No se ve el código 4 dígitos ¡Está conmigo! ¡Hola! ¡Cánser! ¡Conéte en el armario! ¡Conéte en el armario! ¡Porque sí! ¡Ándate! ¡Uno! ¡Ándate! ¡No vaya! ¡Quiero sufrir! ¡Encontré uno! ¡Qué piola! ¡Encuentra vos! ¡Hola! ¡Hola venezolano! ¡No vengas hacia mí, por favor! ¡No vengas hacia mí! ¡Eso! ¡Ve eso! ¡Eso! 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 ¡Somos niño bonito! ¡Somos raros! ¡Arros! ¿Yo todo mundo puedo estar? Aver, ¿cuántos... ¿Y conenta conmigo? ¡Felta de mí! Falta de la pincha estrella ¿Vale? Eso viene aquí, el barco de aquí ¿Por qué, Mips? ¡Pi, Pipi! Ahí se va, ahí se va Ahí, oye, mira que juego Venía acá arriba, venía acá arriba Pero con cuidado ¿Qué? Venía acá arriba Anda, anda arriba Si se va para arriba, no te vaya para arriba A ver 0 6 0 3 Cuidado Falta más, falta más Falta una más Falta una Pipe, pipe, tengo una Falta una Oh no, Wanda Vamos a morir No, 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 no Vení por arriba Que vaya para arriba dice Espera, está viniendo Ah bueno, me avisas, me avisas cuando te vaya Bueno, acá estoy No, 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 no Es que ya, ya no puede ser más Cuidado Que miedo What the fuck si se cae A mí no hay una luz Eh, eh Se fue, se fue, se fue, se fue, se fue Subí, se fue, se fue Subite, güey, subite Corre, corre lo más rápido que puedas Hasta agachada, corre Cuidado que ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene No, 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 no Te he buscado, güey ¿Qué era eso? ¿Qué era eso, daño? El código, ya está listo, güey Estaba a lo mío, güey Bueno, estaba a lo mío, pero sabe Si no, no sabe ¿Ya puedo ir? Yo se fue Vení, vení para arriba, rápido No me ve bonito, vete para arriba Andá con esto y vení, vení también Venga, vení, vení Venga, vení, vení Venga, en la esquina En la esquina, en la esquina, güey, en la esquina Hola Ok, en el plancho, en el plancho Falta uno Eh, por falta Eh, ni idea como se llama Siento que me habla Ni idea como se llama Pero te acercaste, nada Tú sigue, mira, yo estoy acercada Bueno, máster Juevecita, sacrificando su vida Yo haciendo todas las cosas A ver, máster Falta una Entonces Juro que si me viviera acá Que todo Lo escuché cerca Sí, pero no te doy Sí, pero no te doy Hola ¿Dónde estás, güey? Tu quédate ahí, yo hago todas las cosas Porque son muy humildes Súper humildes Humildes El perico se vuelve humildes Se vuelve humildes El perico se vuelve humildes Viene, 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 viene Viene, viene, viene Viene Tú te quedas ahí Porque Eso, vale, ayuda Ayuda Ay, se fue para arriba Para que sepa cuando viera, güey Se fue para arriba Avisa Avisa cuando Avisa cuando Avisa cuando el código ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? ¿Cosa? ¿Dónde está el maldito? ¿Dónde está el maldito? No quiero morir, cachito Ay Ay, ay No vengas acá No vengas acá No vengas acá, por favor Venezolano No lo hagas 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 Me saco No lo hagas ¿Dónde está el maldito? No lo hagas ¿Dónde está el maldito? Internet venezolano No, encima que estaba cerca de... No lo hagas Pi, pi, pi Ahora tendrás que seguir tú sola Niap ¿Por qué? Dejé al triste al solo Bueno, no tan solo No lo hagas ¿Sí? Bueno, hasta... Hasta acá Acaba de pinche vida entonces Te saliste también Ah Arroz No Asterisco Solo queda... Solo queda mal en el mu... En el juego Ah En el juego Ah Como que... Como que me salí también Yo no sé, te veo desconectada Ah Se salió Ah Ah Pero si ya no me salí Se salió ¿Qué? No me salí Sigo acá wey Entonces... Me está trolleando el Roblox auxilio Está trolleando Asterisco apaga Sí Asterisco apaga la... La grabación Asterisco... Solo... Si hay algo que services